Terminada a las 7, no vamos a acabar. Listo. Ahí me reconecté. ¿Ya estamos grabando o no? Sí, ya estamos, Ana. Se me escucha. Y eso es porque el mismo docente... Hay más, no, no, no. ...experiente en el campo, trabaja en el campo... Así que arrancamos un poco de esprólijos. Bien. Bueno, bienvenido en principio a todos a lo que es la mesa de vinculación e innovación tecnológica. Ya casi cerrando lo que es la última jornada de las jornadas de ciencia y técnica de la universidad. Nos está acompañando ahora nuestra secretaria en esta jornada. Así que muchísimas gracias, bienvenida. Y a todos los compañeros del Parque Tecnológico de la universidad. Tanto su director, el ingeniero Norman García, como los compañeros que ocupan las diferentes unidades... Pedagógicas y tecnológicas y tecnológicas del parque. Bueno, y por supuesto, a todos aquellos que nos están acompañando ahora. En principio, digamos, comentarles que desde lo que es la subsecretaria de Inculación e Innovación Tecnológica, justamente, bueno, nos planteamos como objetivo, como visión test de las diferentes carreras, con los diferentes estamentos del Estado, en general, con las empresas, con los emprendedores, con los productores, es decir, con la sociedad, a través de la participación activa de proyectos, de vinculación, de desagradación, que tiendan en principal medida a lo que es dar solución a problemas... Bueno, al parecer a Anitta se le cortó, así que Norman, si querés tomar la palabra, y ahí está de nuevo, Ana. ¿Estás ahí, Ana, o sí? Bueno, entonces, un poquito para dar continuidad... Hay volvís, solo de decirles que bajo la órbita de lo que es el parque, de lo que es la subsecretaria de Inculación Tecnológica Bueno, pobre Ana, me parece que está sin buena internet. Bueno, digamos, lo que nosotros queremos hoy, y lo que hemos coordinado con Ana, es hacer una presentación del parque, de lo que es el parque tecnológico, de lo que se hace, de lo que hacemos, quiénes participamos, qué se vende, es integrar un poco el parque tecnológico a todo lo que es el desarrollo de la universidad. Así que, bueno, yo voy a presentar un pequeño PowerPoint, en el cual, la idea es presentar y poder dilucidar y poder resolver algunas inquietudes que se pueden llegar a presentar en cuanto a lo que es el parque tecnológico. Bueno, entonces, parque tecnológico. Como les decía, ayer pueden surgir varias inquietudes en cuanto a quiénes participan, qué es lo que se hace, qué es lo que se produce, qué es lo que se comercializa. Entonces, el nombre del parque tecnológico a veces lo conocemos como parque solar o como la fábrica de aceite o de diferentes denominaciones. Finalmente, esto es lo que otros queremos, es denominarlo como parque tecnológico y entender que es un espacio que comparte la comunidad universitaria, que somos todos, los docentes, los no docentes, estudiantes, graduados, con la región para el desarrollo de diferentes actividades. Por un lado, tenemos las actividades didácticas, que son las prácticas de algunas materias, ya sea de agronomía o de cualquier otra ingeniería u de otro departamento. Actividades productivas como puede ser la extracción de miel, obtención de aceite, elaboración de dulces, mermeladas, desarrollo de áreas de investigación, de diferentes líneas temáticas, la participación en la extensión universitaria, pero en particular, y como principal punto, es el tema de la vinculación tecnológica y transferencia. Por eso estábamos nosotros bajo la coordinación de la subsecretaría de vinculación tecnológica y transferencia. Ahora, antes de entrar a resolver todo este tema de preguntas, de qué se hace en el parque y quienes participamos, es importante entender, o por lo menos dar claridad, qué entendemos nosotros como vinculación tecnológica. Aquí puse cuatro objetivos, que pueden ser más. Que en principio, esto es promover el intercambio de las capacidades que tiene la universidad en cuanto a la parte científica, tecnológica y infraestructura para desarrollar, cierto, a los pequeños productores, agricultura familiar, en la competitividad y el crecimiento de sus empresas o de sus organizaciones. Adicionalmente, esto, impulsar, es decir, la vinculación tecnológica, vamos a buscar impulsar la articulación y colaboración entre la parte privada y la parte pública. Promover proyectos que favorezcan el quéhacer colaborativo entre las empresas y las organizaciones con la universidad. Fomentar procesos de integración virtuosos entre la universidad y el medio. En principio, esto es lo que estamos buscando, es podernos vincular con la parte socioproductiva de la región, ya sea de la provincia como provincias vecinas, ayudar, colaborar, hacer un agregado de valor de los diferentes productos que se elaboran. Eso es lo que tenemos como vinculación y lo que hacen las diferentes plantas, las unidades diáctico-productivas que están en el parque tecnológico, ya sea aquí en Capital como en las diferentes sedes. Entonces, volviendo al tema de esto del parque tecnológico, es saber qué funciona allí. Entonces, en principio, estamos hablando que el parque tiene un área de 20 hectáreas, que en principio esto tiene todo lo que más, el cultivo principal es olivos, que tiene una edad promedio de 75 años. Son 20 hectáreas que están colindantes con la universidad, es decir, si uno suma las áreas de la universidad y el parque, son 40 hectáreas repartidas por mitad y que lo que nos separa es un muro, pero realmente estamos a muy pocos metros de lo que es toda la parte de los diferentes departamentos y de la parte administrativa de la universidad. ¿Qué funciona en el parque? Entonces, funcionan las plantas pilotas de procesamiento de productos. Entonces, tenemos plantas de procesamiento para obtener aceite de oliva, para procesar los frutos de estación, hacer la elaboración de dulces o mermeladas. Participamos también en la parte de apicultura, sobre todo en la que es la sede de Catuna, con los pequeños productores en la zona de Villa Unión con vinificación, etc. Adicionalmente, en el parque, obviamente, también tenemos laboratorios que ayudan a certificar la calidad de todos estos materiales. Entonces, continuando con las preguntas, ¿dónde se encuentran? Entonces, ya dijimos, estamos con lindantes a la universidad, nos separan un muro, pero estamos a escasos metros. Entonces, es importante entender que somos parte de la universidad y que estamos muy cerca y que debería haber un mayor vínculo entre todos. Estas 20 hectáreas, ¿cierto?, provienen, ¿cierto?, de su historia, como les decía, de la plantación de olivos del año 45, de un terreno proveniente de una corporación nacional de olivicultura, que, ¿cierto?, nos dejó esta plantación de olivos, que le digo que tiene en promedio 75 años, que son 37 variedades las que existen hoy, y que, bueno, que es un material, ¿cierto?, que la denominamos la colección olivícola. Adicionalmente, en las sedes de la universidad, en las sedes regionales, funcionan diferentes áreas, ¿cierto?, de producción, como es en Catuna, la parte de miel, aceite, en Aymogasta, panificación y en Villa Unión, tema BIT. ¿Desde cuándo está funcionando el parque? En principio, desde el año 93, oficialmente, se le da un desarrollo de limpieza a la plantación de olivos, una formulación de proyectos con el Ministerio de Educación que permite, ¿cierto?, la llegada de los equipos que están hoy por hoy en la planta de aceite y que oficialmente, ¿cierto?, se inauguran el 6 de junio del año 94, casi muy parecido con el día, ¿cierto?, el 6 de junio con el día de la vinculación tecnológica. Entonces, el parque como parque, ¿cierto?, ya tiene más de 25 años de funcionamiento. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes trabajamos aquí en el parque? Entonces, obviamente, como decíamos, es toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, graduados, becarios y los diferentes estudiantes de las carreras que están comprendidas dentro del trabajo de estas plantas. Como para ilustrar, ¿cierto?, de que dónde está el parque, esta es la puerta de entrada que está contra el módulo 4, ¿cierto?, hay un aviso indicando que es la entrada al parque tecnológico. Esa, ¿cierto?, es la barrera física que nos separa hoy, pero como decimos, estamos a mil casos metros y esta, ¿cierto?, sería la mirada de la parte donde están todas las unidades productivas hacia la universidad en la parte de las diferentes departamentos. Entonces, cuando hablamos de esto de las plantas de elaboración, ¿cierto?, estamos hablando de unidades didáctico-productivas. ¿Qué conlleva este término de didáctico-productivas? Bueno, que se desarrollan actividades, ¿cierto?, relacionadas con las cátedras y que adicionalmente se produce, es decir, que se pone en práctica lo que se ve en la teoría. Cada una, ¿cierto?, tiene su objetivo, su misión y su visión que están desarrolladas, ¿cierto?, bajo un cierto protocolo. ¿Cuántas unidades tiene el parque tecnológico? Bueno, si nosotros sumamos entre lo que es capital y lo que son las sedes, son siete unidades didáctico-productivas, más, ¿cierto?, el área de comercialización que es general para todas las unidades didáctico-productivas. Entonces, digamos, tenemos la obtención de aceite de oliva en capital y catuna, la parte de vivero y la huerta hortícola en capital, la parte de elaboración de dulces, mermelada y frutos de alma, en almíbar, en capital, la finca y la colección olivícola que comentamos hace un rato, extracción de miel, panificación, vinificación, etc. ¿Cómo funciona el parque? Entonces, para cada unidad didáctico-productiva existe un coordinador en el cual hace la planificación y sus actividades, coordina las actividades con los no docentes, con los diferentes becarios o estudiantes que estén a cargo de él. Entonces, bajo esa planificación se desarrollan las actividades que vivimos, ¿cierto?, que son académicas, productivas, investigación, extensión, y sobre todo, vinculación con la parte productiva. A su vez, ¿cierto?, está el Instituto, el ICTI, ¿cierto?, que es el Instituto Científico de Extensión Agroindustrial, que es el ente, ¿cierto?, que coordina y articula con las diferentes unidades didácticas productivas, ¿cierto?, que básicamente compila los trabajos de planificación y se ve, ¿cierto?, el tema de disponibilidad de fondo, la parte comercial y desarrollo de las diferentes actividades. Y el ICTI, a su vez, ¿cierto?, está bajo la dependencia de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia, que obviamente depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Todos los productos que se elaboran en las diferentes unidades didácticas productivas están bajo una marca patentada, ¿cierto?, en el INPI, que es el Instituto Nacional de Patentes Industriales, hace ya 20 años, 23 años, en el cual, ¿cierto?, la marca comercial es Solar Consuma Naturaleza. Y acá estoy en algunos de los productos que se comercializan, que después, más adelante, los desarrollará la persona que está coordinando la parte comercial. Cada uno de estos productos, ¿cierto?, ha participado en diferentes concursos, sobre todo el aceite de oliva, concursos de cata, de valoración, y bueno, por suerte hemos tenido varios reconocimientos, ¿cierto?, en los cuales hemos participado, a nuestra secretaria, al rector, la gente de Catuna también ha tenido muchos éxitos y muchos pergaminos, ¿cierto?, en la elaboración del aceite de oliva, y bueno, eso nos da reconocimiento a toda la calidad de los productos. Así que, bueno, eso en principio, esto es lo que yo tenía para comentarles, darle un pantallazo de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y por qué y para qué. Así que, bueno, después si hay preguntas, las miramos más adelante. Antes de pasar a Marcela, me gustaría que Celina Carvajal, que participó con nosotros como estudiante, después como graduada, y espero que dentro de poco como colega en el parque, nos comparta algunos minutos, ¿cierto?, de su experiencia, ¿no?, sabiendo que Celina es la primera ingeniera agrónoma recibida en la universidad, y que, bueno, que ha pasado por todas estas etapas. Así que, Celina, dejamos tus manos. Buenas a todos, gracias por la invitación. Me siento en familia, porque los conozco prácticamente a todos. Así que, bueno, sí, me han visto pasar por el parque, fue un lugar muy importante para mí, porque desde que soy alumna, hasta que me gradué, y después de graduada, pude formar parte, primero como alumna, en las distintas cátedras, que teníamos nuestra parte práctica en el parque, siendo alumna, también como becaria, y después, siendo graduada, también pude estar un tiempo en el parque, que creo que no solamente sirve para llevar a práctica algunas materias, sino también para sociabilizar de una manera muy especial. El parque solar creo que tiene como plus la calidad humana de todos los profesionales que trabajan en él, y esa relación que se genera entre ellos y con las personas desde mantenimiento hasta el directivo. Entonces eso nos enseñó mucho para poder a nosotras sociabilizar, para poder agarrar confianza, para poder acentuar conocimientos, y a partir de ahí también sentirnos más cómodas y más libres para lo que viene después, que es el ámbito laboral, en la forma de desarrollarse. Así que, bueno, muy contenta de este paso, espero seguir en contacto de acá a futuro, y bueno, fue muy importante, creo que para Agronomía, el parque solar cumple un rol muy importante. Para dar continuidad y poder cumplir con los tiempos, entonces Marcela sigue con la charla. Gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes. A ver, ¿cómo puedo hacer con esto? Acá estamos. Una de las unidades didácticas productivas del parque es la huerta y el vivero, que tiene las características comunes a todas las unidades que de alguna manera mencionó en Orman, así que bueno, vamos a hablar un poquito en específico de las actividades que llevamos a cabo en la unidad. Como dijimos, los ejes que se llevan a cabo o de alguna manera cómo explicar todas esas actividades que llevamos a cabo en la unidad, los podemos mencionar desde un lugar productivo, con una mirada, por supuesto, académica, donde también se llevan a cabo proyectos de investigación y proyectos de extensión, donde por supuesto de alguna manera todos ellos están de alguna manera interrelacionados, pero por sobre todo el espíritu de la unidad es un lugar, es un espacio abierto, abierto en principio a la comunidad académica, pero también es abierto a toda la comunidad. De alguna manera, nuestro interés es que poder servirles a toda esa comunidad en la medida que nuestra unidad lo permita, ¿no es cierto? Es decir, que se acerquen desde niños de jardín de infantes, que nos visiten de distintos establecimientos educativos y incluso de universidades internacionales y también para nuestros alumnos, incluso no solo pensando en agronomía, sino para todo aquel que tenga interés, por supuesto, hay una competencia que tiene que ver con agronomía, también alumnos de biología, pero hay alumnos de otras carreras que tienen un gusto por las plantas o el interés, y ese es un poco el espíritu con el que desarrollamos todas las actividades. Bueno, en principio en la huerta se producen cultivos de estación, o sea, por un lado llevamos a cabo cultivos de estación otoño-invierno y por otro lado primavera-verano y también hay otros cultivos que se pueden desarrollar a lo largo de todo el año, cambiando con los materiales o las variedades que correspondan a cada época del año. Ahora, toda esta producción se hace desde una mirada sustentable, buscando sobre todo transmitirla a los alumnos, becarios, pasantes, una mirada que es posible producir desde un lugar de sustentabilidad y siempre transmitiéndole la idea de implementar un manejo integrado de cultivo, que no nos limitamos solamente a un manejo integrado de plagas sino una mirada mucho más amplia y con la responsabilidad que conlleva la producción de alimentos. Las tareas se llevan a cabo como dijimos con la activa participación de los alumnos, becarios y pasantes y por supuesto también de los no docentes que participan diariamente en la unidad. Otra visión que también buscamos transmitirle a los alumnos es la necesidad de realizar registros de trazabilidad de todas las tareas que se llevan a cabo como una manera primero de poder gestionar la información, de poder establecer medidas de resultado y también como una manera de poder demostrar de qué forma uno produce los productos que está ofreciendo. Siempre de alguna manera volvemos a esto de producción sustentable. La huerta y el vivero también es el ámbito donde los alumnos de la cátedra de horticultura y práctica de verano 2 de la carrera de ingeniería agronómica realizan sus trabajos prácticos. Bueno, en la huerta como dijimos se realizan cultivos de estación en principio tomamos los de otoño e invierno luego primavera y verano y aquellos que se realizan todo el año. Aquí tenemos un listado de algunos de los productos que cultivamos espinaca, berenjena, tomate, pimiento, rúcula, remolacha, chicoria, perejil, repollo blanco, acelga, cayote, zapallito de tronco, zapallo, rabanito, entre otros, maíz dulce, etc. Bueno, en principio preparamos el terreno para trabajar estas actividades las realizan tanto el personal no docente como los alumnos también. El predio está ubicado dentro de lo que es el parque tecnológico y es allí donde vamos realizando las actividades. Por supuesto que previo a la preparación y a la ejecución propiamente dicha de cualquier actividad hay previamente una tarea de planificación de las actividades, donde tenemos que ver por ejemplo la rotación de cultivos en cada platabanda cómo las vamos a ir manejando a lo largo del año, es decir, en qué momento vamos a iniciar un cultivo, de qué manera los cultivos se inician a través de siembra directa o de haciendo almácigos y posterior trasplantes los almácigos que se hacen en el vivero y bueno, todo esto requiere una etapa previa de planificación. Bueno, como decía, los cultivos inician o por siembra directa o haciendo almácigos y posterior trasplante. Bueno, aquí tenemos haciendo la siembra de almácigos tanto personal no docente como alumnos de las distintas especies. Bueno, luego estas bandejas quedan en una primera etapa en el invernáculo para darle las mejores condiciones para el desarrollo de los plantines. Bueno, como les decía, parte de las actividades importante es realizar el seguimiento del cuidado y el seguimiento de cada una de las actividades que se llevan a cabo y establecer medidas de resultado. Ahí los chicos, bueno, podemos ver en una de las fotos se están sembrando y en el otro están evaluando el desarrollo de los plantines y registrando toda esta información. Bueno, en etapas más avanzadas de los plantines en la foto de la derecha ya están prácticamente para ser trasplantados. Bueno, posteriormente se hace el trasplante en las platamandas que previamente hemos preparado, se colocó el riego por goteo y se hace un... la siembra generalmente la hacemos sobre una pequeña cama de compost. Bueno, las actividades de trasplante Ahí están los alumnos directamente involucrados En este caso aquí iniciando por siembra directa Bueno, aquí ya estamos realizando el seguimiento de los cultivos haciendo las inspecciones correspondientes evaluando si el momento apropiado para realizar las prácticas de manejo y si hubiese alguna por ejemplo alguna necesidad nutricional o alguna manifestación de alguna plaga o alguna enfermedad que estuviese presente. Bueno, seguimos con el seguimiento de los cultivos Una cosa que nosotros tenemos que implementar siempre en la huerta es la aplicación la utilización de la malla antipájaro porque dado el tamaño de la huerta que aumenta mucho más la presión de los pájaros y la cantidad de pájaros que viven en los árboles de alrededor producen un daño sumamente importante. Bueno, aquí la ejecución de tareas culturales como por ejemplo el desmalizado o el atado de las plantas en el caso del tomate por ejemplo la conducción de las plantas y finalmente luego de atravesar todo el cultivo llegamos a la etapa de la cosecha cabe señalar que todo el material todos los productos producidos en la huerta se cosechan y se venden en principio en el punto de encuentro en el patio del rectorado pero también muchas veces la gente se acerca a la huerta entonces se hace la cosecha y se les vende directamente es un producto sumamente fresquito no podemos decir de ninguna manera que sea un producto orgánico porque no es un producto certificado pero la verdad que la presión de primero que si tenemos que elegir algún producto buscamos generalmente oxicloruro de cobre azufre aceite emulsionable pero muchas veces o la mayoría de las veces ni siquiera los necesitamos entonces es un producto sano que se cosecha tempranito se lo acondiciona e inmediatamente se lo lleva para la comercialización aquí estamos en el acondicionamiento de la cosecha se los lava se los acondiciona según enataditos y demás según cada uno de ellos y se los prepara para la venta aquí están los no docentes que nos acompañan en la unidad haciendo este trabajo bueno y acá ya tenemos listo para llevarlo para la comercialización bueno en esta etapa también participan alumnos y no docentes en el punto de venta que por supuesto no solamente se comercializan los productos de la huerta y el vivero sino también de las otras unidades bueno luego en el vivero se producen plantas florales ornamentales aromáticas forestales hortícolas y frutales distintas especies en cada uno de ellos ¿no es cierto? por ejemplo el inicio de los cultivos en este caso se hace tanto por multiplicación o sea por origen sexual como también por propagación en este caso es asexual y va a depender del tipo de especie con el que estemos trabajando y también estamos trabajando fuertemente en tratar de establecer un lote de plantas madres que nos permita extraer material para la propagación de las mismas bueno dentro de las ornamentales por ejemplo calanchoe por decir una flor delica bueno potus ingonio pencas suculentas justamente en los últimos años estamos haciendo una colección de pencas y suculentas colus disciplinada flor de santa lucía tradescantia bueno entre otras no es cierto aquí tenemos distintas especies que producimos parte de nuestra colección de pencas y suculentas en florales por ejemplo geranios claveles clavelinas portulaca caléndula rayito de sol margarita de los prados ciñas copetes me voy a apurar portulaca por ejemplo claveles y clavelinas caléndulas también forestales como por ejemplo tipa colorada algarrobo blanco chivato eucaliptus eucaliptus medicinal palmera pindó terevinto jacarandá timbocas orina fresno roviña pseudo acacia bueno acá tenemos jacarandá y terevinto en distintas etapas de cría palmeras y jacarandá también bueno distintas etapas de cría de olivero también producimos aromáticas como por ejemplo tomillo menta té de burro ruda romero orégano albahaca eneldo bueno y también tenemos producción de frutales donde tenemos plantas madres de higo turco y cadota aquí estamos haciendo por ejemplo el mantenimiento en el momento que se hace la poda también se aprovecha a extraer las estacas que son las que vamos a multiplicar las vamos a enraizar y a partir de ellas vamos a obtener las plantas otro punto importante es la producción de compost que nosotros usamos como una forma de reciclado y por otro lado lo que hacemos es reciclar restos de la huerta y también de la fábrica de dulce y de la fábrica de extracción de aceite con ese material nosotros vamos a utilizarlo como parte del sustrato que utilizamos tanto en la huerta como en el vivero bueno aquí están los alumnos involucrados en la preparación de compost en sus distintas etapas también como parte de una de las actividades que hemos desarrollado el año pasado la hemos concluido en una primera etapa esperemos poder continuar más allá de este año tan particular en el marco del clúster olivícola y de la comisión de sanidad se presentó un programa de sanidad olivícola con un aspecto de extensión y otro de investigación y nosotros si bien participamos en cada uno de los puntos fundamentalmente tuvimos una participación muy especial en lo que ha tenido que ver con la capacitación a productores y operarios en manejo integrado de cultivo y agregado de valor este es un trabajo que se hizo interinstitucionalmente con el INTA el SENASA la Secretaría de Agricultura y bueno y asociaciones de productores bueno acá distintas capacitaciones que se llevaron a cabo en las distintas localidades productoras de olivo y como les decía también en ese marco de lugar que lo que buscamos es recibir a la comunidad abierto a la comunidad ya en los últimos tres años venimos desarrollando tareas con las señoras que participan en la Casa de la Mujer Pachacuzzi tratando de formarlas en la producción de huerta y de vivero también en las distintas etapas ellas se involucran en principio lo hacíamos en el predio que ellas tienen en la Avenida San Nicolás de Bari pero finalmente vimos que el lugar más apropiado para realizar esta tarea era nuestra huerta y allí es donde bueno primero una planificación y después desde un principio hasta la cosecha llevábamos a cabo todas las etapas de cultivo con las señoras muchas venían con sus niños y un punto muy importante para nosotros es la participación de los alumnos no solo los de las materias habituales sino también de becarios y pasantes en el último año tengo que mencionar a la ingeniera Celina Carvajal a Ruth Costa Cáceres Sara Quinteros Paula Denchuk Yolanda Serrano Brahim Maldonado que con mucho entusiasmo y mucho ahínco han colaborado mucho y se han comprometido mucho en todas las tareas que hemos llevado a cabo en la unidad bueno acá las tenemos haciendo distintas actividades bueno nuestros no docentes Gustavo Sanagua Jonathan Montoya Víctor Vega y César Díaz de la misma manera siempre también comprometidos y también como les decía recibimos este distinto tipo de establecimientos educativos desde Jardín de Infantes hasta otras universidades que nos visitan y muchas gracias y disculpen si tardé un poquito más solo un segundito un breve comentario de Ruth por favor ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos ante todo agradecer a la ingeniera Marcela Huergo por su invitación bueno la ingeniera lo contó todo yo solamente quiero aportar y decir y explicar un poquito mi experiencia la verdad que tuve la dicha de trabajar con un gran equipo un equipo como bien dijo Selena con una calidad de cada persona que la verdad es sorprendente y también fue muy provechoso cada actividad que nosotros hemos llevado a cabo porque tuve esa oportunidad de poder estar en las etapas económico productiva en la parte de venta en las etapas del seguimiento de un cultivo la parte de producción la parte académica ¿no? yo como alumna avanzada la verdad que todos los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera este pude este aplicarlos acá en lo que es la práctica ¿no? la práctica la verdad que es algo que nos permite como cerrar un poco el ciclo este y poder este adquirir más conocimiento un conocimiento más enriquecedor y también una parte que me pareció buenísima fue la parte de extensión el trabajo por ejemplo con lo que eran las mujeres de la casa Pachacuzzi mujeres que más allá de un trabajo en la huerta en el vivero esto de poder conocer su realidad ¿no? su vida un poco el de tener ese compromiso con ella y de poder transmitirle de que ellas se puedan sentir parte de este trabajo puedan independizarse tener un ingreso económico y que puedan tomar sus propias decisiones así que bueno sin más que agregar les agradezco por este pequeño momento y felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes por todo el trabajo que están llevando a cabo gracias bueno gracias Ruth Marcela muchas gracias por la participación y bueno para seguir con el orden que teníamos establecido la presentación ahora desde el ingeniero Daniel Bermejo sobre la unidad productiva de elaboración de dulces y mermeladas así que Daniel te escuchamos buenas tardes muchas gracias voy a compartir la presentación bueno nosotros desde el año 2015 estamos a cargo de la unidad didáctico productiva de dulces mermeladas frutas en almíbar previamente a esto en su instalación en el año 2004 estuve involucrado en toda su instalación y puesta a punto de esta planta es decir que la conozco dentro de todo desde que nació aparentemente desde que nació esta planta nosotros en la unidad didáctico productiva llevamos adelante distintos ejes como bien lo vienen diciendo otros compañeros como la investigación la extensión la parte productiva la parte académica y por ende tenemos otras actividades Daniel disculpame que te interrumpa poné en presentación para que veamos bien se vea toda la pantalla completa ok ok perdón a ver bien en lo que es investigación llevamos adelante distintos proyectos de investigación actualmente tenemos proyectos en marcha que bueno que desgraciadamente este año ha sido muy difícil llevarlo adelante bueno por esta pandemia que a partir de más o menos el 14 el 15 de mayo hemos tenido que cerrar nuestra unidad didáctica productiva como lo es todo el parque tecnológico de todas de todas maneras ahí es el diseño de una barra hiperproteica que muestra el desarrollo intelectual de nuestros adolescentes con el aporte de nutrientes esenciales que favorece el rendimiento físico y biológico libre de gluten es un proyecto que está aprobado con financiamiento en una convocatoria especial así que bueno estamos orgullosos de llevar adelante este proyecto más allá que hemos llevado otros proyectos como de terminación de ácido báctico del ácido láctico autóctono en aceitunas de mesa otros proyectos que hemos llevado adelante también en la unidad tenemos gracias a Dios muchos becarios que van a nuestra unidad didáctico productiva que para nosotros es un orgullo recibir los becarios en este caso como lo es Rodríguez Maslí Julieta Mariana Rojo hemos tenido bueno García Fabraro Sánchez Luis todos los los becarios que han ido pasando digamos y que han hecho también no solamente becarios sino que han hecho sus prácticas profesionales supervisadas que es un ítem a tener en cuenta al momento de finalizar la carrera y que es una obligación para los alumnos de ingeniería bueno acá tenemos algunas fotos de nuestros becarios que al cabo de los distintos años han ido pasando y muchos han hecho sus PPS también en nuestra unidad didáctico productiva bueno los los becarios de vinculación tecnológica también están allí desde el punto de vista de la extensión teníamos hemos tenido varios proyectos unos cuantos proyectos aprobados y muchos que también lo hemos podido desarrollar a través de la casa pachacuzí donde la gente también iba y le dábamos toda la clase entera con la elaboración de un producto directamente ahí en la unidad didáctico productiva normalmente nuestra actividad terminaba a las 2 de la tarde si no teníamos elaboración ese día y a las 3 hasta las 9 de la noche arrancábamos para hacer una práctica con toda esta gente que era la forma de darle también una capacitación que aprendan a hacer un producto que después pudiesen vender y tener un ingreso familiar aquí bueno acá estamos en el aula que nosotros tenemos en la unidad didáctico productiva que le estábamos medianamente le explicamos cómo son los pasos que vamos a seguir para elaborar los distintos tipos de productos que hemos elaborado con esta gente hemos hecho mermelada de frutilla mermelada de durazno las mermeladas que se pueden empezar y terminar en un mismo día una cosa que muchas veces nos toca explicar si un dulce y una mermelada es lo mismo y no no lo es un dulce por definición de código alimentario podemos decir que es puntable al corte es decir que nosotros lo podemos cortar es decir como es el dulce de batata como es el dulce de membrillo no así el dulce de leche porque también lo rotulamos como dulce de leche nada más que el dulce de leche proviene del reino animal y no del vegetal y las mermeladas la diferencia es que se puede untar es decir que nosotros la podemos untar en una tostada en una galletita esa es una diferencia sustancial normalmente después una jalea también debe ser untable al corte la jalea debe generar un coágulo dentro de su envase un coágulo que se dice que no moja el vidrio y ese coágulo lo tenemos que poder cortar por eso una jalea también es untable al corte las frutas en almíbar son aquellas frutas en trozos que de acuerdo al tipo de fruta que nosotros podemos hacer llevamos algún tipo de proceso extra para poder realizar como si nosotros hacemos un zapallo en almíbar primero tenemos que cubetear nuestro zapallo previamente a todo eso nosotros 24 horas antes tendremos que haber generado lo que es el agua de cal ese agua de cal es el que me va a endurecer las caras del zapallo de ese producto que vamos a generar para que no se me deprima al momento de la elaboración aquí tenemos bueno la gente en este caso sin duda estábamos haciendo un calciote en fibra y acá abajo bueno un poco una foto de todas las personas donde fundamentalmente no solamente le enseñamos a elaborar un producto sino le enseñamos fundamentalmente la parte de las buenas las prácticas de manufactura la cómo manejar el producto qué higiene debemos tener eso lo fundamental para que ellas puedan salir con un producto adecuado a la venta y que tengan un ingreso familiar acá bueno una presentación que hicimos en la casa de Pachacuzzi y a través de todo esto que bueno que la gente empezó a tomar las capacitaciones en el eje productivo nosotros contamos con una planta que tiene una infraestructura muy buena con una tecnología de punta ya que no trabajamos como lo trabaja normalmente la gente que se llama asilo abierto nosotros trabajamos en un sistema de bajo vacío que tiene un gran arrastre de vapor y es muy rápida para el proceso por ende podemos conservar muy bien todos los sabores y flabores de nuestra fruta aquí bueno hay pequeñas imágenes de lo que es la planta que normalmente todo nuestro proceso comienza a través de esta cortina sanitaria donde lavamos nuestra fruta una por inmersión otra por aspersión una selección de la fruta que vamos a procesar un molino de martillo de acuerdo a qué tipo de producto hacemos lo utilizamos o no tenemos un cocinador volcable de 180 kilos que normalmente para cocinar 180 kilos de membrillo nos lleva solamente 5 minutos en vapor vivo con eso estamos más que bien para inactivar enzimáticamente todo el producto una vez que nosotros terminamos de cocinar esto pasamos a una etapa que es la la tamizadora que es donde obtenemos la pulpa y esta directamente pasa a todo lo que es la mezcladora y donde incorporamos y controlamos las características de nuestro producto para luego subirlo a lo que es la bul y ahí cocinamos en nuestra planta nosotros aplicamos lo que es el sistema de limpieza PODES que son procedimientos estandarizados de sanidad utilizados con ácido peracético el ácido peracético nos asegura que podemos matar cualquier tipo de bacteria hongo o levadura que pueda crecer en alguna etapa donde nosotros no tenemos acceso como son la cañería de acero inoxidable bueno este ácido peracético es bastante fuerte por eso lo tratamos con máscara digamos con barbijo máscara o protectores visuales guantes de nitrilo todas las condiciones que necesitamos para manejar este producto de esta forma nosotros nos aseguramos que nuestra planta es totalmente aséptica esto se hace siempre una vez por mes mientras y mientras que la planta esté fría no lo podemos usar cuando todos los equipos están calientes bueno acá nosotros en esta imagen es el equipo de trabajo el señor este oliva y el señor reyes que son las personas que manejamos la planta nosotros más cuando tenemos los becarios que también obviamente trabajan mucho con nosotros en este caso acá vemos una elaboración de dulce de membrillo se está sacando el membrillo después de haberse cocinado solamente cinco minutos acá en esta foto anterior vemos como la espita del cocinador está liberando el vapor que excede aquí obtenemos la pulpa del membrillo y aquí ya está totalmente cocinado dentro de la bowl el producto que una vez puesto en el molde queda totalmente claro Daniel disculpame estamos un poquito justos con los tiempos si puedes ir cerrando ok bueno estas son fotos de los chicos de ingeniería trabajando lo cual fundamentalmente la idea de la unidad diáctrica productiva es que vengan y aprendan el trabajo que normalmente se hace aquí acá tenemos estadística de producción de lo que elaboramos normalmente tanto para la universidad como para los productores los productos que normalmente hacemos dulce membrillo cayote en fibra cayote en cubo en almíbar mermelada de pera mermelada de manzana frutilla manzana lay pera lay tomate dátil en almíbar por primera vez se hicieron mermeladas lay en esta universidad con una muy buena aceptación tanto la de pera como la de manzana lay y con una estabilidad microbiológica importante porque tenemos pruebas de estabilidad prácticamente ocho meses con un producto abierto cuatro meses afuera de la heladera cuatro meses adentro de la heladera y el producto está totalmente estable y no estamos usando ningún tipo de conservador los ejes académicos se realizan todas las articulaciones con las distintas cátedras de ingeniería en alimento como de ingeniería industrial y agroindustrial alumnos de PPS acá tenemos chicos que han hecho su PPS en esta planta que son de ingeniería industrial hoy por hoy los dos son ingenieros relación con la comunidad permanentemente recibimos escuelas en el parque tecnológico desde jardines de infantes escuelas primarias y secundarias y algunas escuelas técnicas también ahí tenemos una pequeña foto de un jardín de infantes y acá bueno la visita de otras universidades extranjeras que normalmente también visitan nuestra planta muchas gracias bueno gracias Daniel disculpame que te haya interrumpido pero necesitamos terminar a tiempo bien no hay problema bueno entonces para continuar entonces ahorita vamos a escucharlos a los a los coordinadores de las áreas de elaboración de aceite de obtención de aceite había alumnos que están acá también de las plantas Inge también ah disculpame ok si puede ser ahí tengo tenemos uno de los chicos que ha hecho su PPS que es ingeniero Luzga Herrera y la estudiante avanzada Mariana Rojo que van a dar buenas tardes qué tal buenas tardes cómo van como mencionó Inge le agradezco mucho la participación que nos que nos brindo bueno soy ingeniero industrial hice las prácticas profesionales en la unidad de didáctica productiva de la UNLAR mayormente a mis inicios cuando uno sale de la universidad tiene esa incertidumbre no saber dónde pararse dónde desarrollarse directamente con sus inicios como ingeniero más que todo le agradezco mucho al Inge porque me guió bastante en el desarrollo y la producción de lo que es en la etapa de dulces y mermeladas se aprendió bastante como dijo él en lo que es las buenas prácticas de manufactura también controles de stock de producción de materia prima el tratamiento de la fruta cada una de las etapas de la línea de producción también implementamos cinco S también se implementó lo que es la optimización y control de cada una de las etapas de la línea de producción con ayuda de él y también con el equipo que menciono hace un momento que David y Sergio que fue también un acompañamiento bastante valioso para mí aprendí bastante la verdad que agradezco mucho y siempre recomendable Ingen todo muchas gracias Lucas bueno buenas tardes yo por mi parte quería agregar desde mi lado como estudiante de la carrera de ingeniería en alimentos actualmente estoy cursando el quinto año y me parece muy importante destacar esta oportunidad que nos brinda la universidad y bueno en este caso el ingeniero Bermejo ya que por mi parte yo he participado de trabajos de investigación y de extensión y el estar en contacto con la parte práctica es muy importante para nosotros ya que aplicar nuestros conocimientos en cuanto al código alimentario argentino la parte de seguridad higiene y también la parte técnica que vemos en las materias teóricas es muy importante ya que nos acerca más a la realidad con la que nos vamos a enfrentar en el momento de insertarnos ya como profesional así que bueno por mi parte agradecerle al ingeniero por darnos esta oportunidad y a la universidad por supuesto de estar cerca con los equipos como las instalaciones las prácticas de seguridad de higiene también la implementación de POES entre muchas otras cosas que se hacen adentro de la fábrica y también el estar en contacto con el personal que trabaja ahí que tiene muchísima experiencia como es Sergio y David que mencionó el ingeniero Bermejo que son personas que tienen mucha experiencia que también transmiten esos conocimientos a nosotros que estamos muy digamos vinculados en este momento con la carrera que es la parte más teórica así que bueno sin nada más que agregar agradecer esa oportunidad y bueno eso es más o menos de mi lado como ayudante Bueno muchas gracias Mariana Daniel Lucas así que bueno la idea si te puede continuar con las charlas tenemos poco tiempo y nos faltan varias charlas interesantes ahora esta es la que viene sobre obtención de aceite de oliva en la cual existe tenemos en funcionamiento dos plantas una en capital y otra en cantuna entonces entre dardo Toledo y Gonzalo Aguilar que son los coordinadores de cada una de esas plantas esto nos va a hacer la presentación ojalá muchachos puedan en menos de los 10 minutos y alcanzamos a presentarnos todos gracias creo que sigue Gonzalo dardo desde el final vamos dardo micrófono disculpen ahí está ahí está se escucha bien buenas tardes mi nombre es dardo Toledo soy responsable de la unidad didáctico productiva de elaboración de aceite de oliva de plaza solar acá en capital vamos a tratar de ser lo más breve posible para poder describir lo que nosotros hacemos porque dado que compartimos como dijo Norman en el tiempo con el colega Gonzalo ahí bien nuestra planta la tarea de nuestra planta se divide básicamente en dos ejes el académico y el productivo en el productivo se elabora aceite de oliva virgen extra digo virgen extra porque solamente recibimos materia prima de calidad para poder obtener un producto final de calidad de eso se encarga un colega que está trabajando en el laboratorio de calidad de la planta de revisar la materia prima que ingresa para ver que esté en perfectas condiciones para poder elaborar nuestra capacidad de planta son aproximadamente 15.000 kilogramos diarios de fruto lo que compartimos el espacio lo podemos dividir en seis espacios principales que sería recepción lo que es molienda y extracción el laboratorio envasado la parte del depósito de producto final y lo que sería la administración compartimos ese espacio cuatro personas dos no docentes el compañero Luis de la Puente el compañero Carlos Palacios y el ingeniero Brizuela que es el que está en el laboratorio de calidad estos no docentes que son hace muchos años que trabajan en la planta tienen gran experiencia en su trabajo y yo estoy desde 2018 en la planta bueno tenemos aproximadamente una cartera de 160 pequeños productores que son de la región porque tenemos pequeños productores de Capital del departamento Sanagasta del departamento Castro Barro de Arauco de San Blas de los Sables y hasta un productor que creo que pertenece al departamento Tirogasta de la provincia de Catamarca que es del Salado la zona del Salado desde allí esos pequeños productores nos traen sus frutos para que nosotros le elaboremos el aceite también podríamos agregar a esa parte de que nosotros brindamos dos tipos de servicios para los productores uno es la molienda el servicio de molienda donde ellos pagan un pequeño canon por cada kilogramos de aceite que ingresa la planta y el otro es el servicio de maquila en donde del aceite obtenido del producto obtenido la universidad se queda con el 25% y ellas se llevan el 75% del producto como les dije hay un especial celo por el producto que nosotros elaboramos y eso nos dio como reconocimiento algunos premios a nivel nacional por ejemplo el premio Balseiro el premio Gauchito el Olivo de Oro ya hace varias temporadas es un concurso internacional que se realiza en la provincia de Mendoza también aparte de los servicios de molienda y maquila que le ofrecemos al productor también se trabaja en lo que es asesoramiento al productor como por ejemplo cuando es el y algunas capacitaciones cuando es el punto el tiempo óptimo de cosecha la guarda del aceite cuáles son los controles que pueden realizar para que les dure más tiempo porque sabemos que el aceite necesita de condiciones especiales para evitar el deterioro bien en relación al eje académico en nuestra unidad también sirve como una herramienta para distintas carreras que son afines a nuestra actividad como es ingeniería agroindustrial ingeniería agronómica ingeniería en alimentos también donde en nuestro laboratorio se realizan prácticas de cátedra también tenemos alumnos pasantes alumnos becarios y el año pasado el 2019 presentaron un proyecto dos colegas voy a decir ingenieros que son de la Universidad Tecnológica Nacional para realizar su trabajo de un trabajo final de posgrado que tenían que presentar ellos y sobre el equipamiento que nosotros tenemos en la planta realizar una automatización en algunas de las operaciones que se realizan esos equipos bueno este año por el tema de la pandemia no se pudo realizar esperemos que en el próximo año se pueda concretar ese trabajo también participamos en proyectos de investigación y trabajos de investigación internos le diría yo porque estamos trabajando por ejemplo en dos temas sobre la utilización del residuo que es de la molienda que es el orujo en darle un uso como combustible específicamente un pellet sobre con el resto con el orujo y con restos de poda bueno se está trabajando sobre eso y también en la estabilidad físico-química acerca de un aderezo en base a aceite de oliva virgen extra en proyectos de extensiones podemos mencionar trabajos que se hicieron con por ejemplo algunas ONG como el gremio de Udgra que es de los gastronómicos sobre caracterización organoléptica de los aceites de oliva de la provincia de La Rioja también trabajamos con la secretaría de la mujer a través de la casa de la mujer Pachacuzzi en la elaboración de algunos productos con el agregado encurtidos caseros con el agregado de aceite de oliva y también estuvimos trabajando con un proyecto con el municipio de Castro Barro con una asociación de productores de Castro Barro acerca de el manejo higiénico de alimentos que ellos producen eso es así en muy apretada síntesis nuestra actividad desde la unidad directiva productiva de aceite le doy paso al colega Gonzalo para que nos cuente acerca de su trabajo en Cato 1 bueno muchas gracias Dardo saludos a todas y todos voy a tratar de ser lo más breve posible así que voy a compartir pantalla bien quiero señalar desde aquí que estamos en Villa Santa Rita de Catuna tenemos la sede regional de la Universidad Nacional de La Rioja y tenemos desde las unidades didáctico productivas nuestra visión de su principal objetivo que es desarrollar articulación y vinculación con el territorio que abarca toda la zona de influencia de la sede dentro de las unidades didáctico productivas tenemos la distracción y calificación de aceite de oliva que abarca toda la zona de los llanos sur de La Rioja incluyendo los departamentos y las localidades de Chamical Olta Colonia Ortiz de Ocampo donde se ubica la producción históricamente de olivos del sur de La Rioja Milagro y la localidad de Santa Rita de Catuna en cuanto a la producción olivícola que es la principal actividad agrícola de la región que se desarrolla en los lugares donde hay provisión de agua para riego tenemos la producción tradicional de la zona donde se han incorporado también nuevas plantaciones en alta densidad con abastecimiento de agua de perforaciones y técnicas de riego presurizado de todas maneras la producción sigue siendo eminentemente artesanal con cosecha manual lo que brinda una calidad excepcional tanto para la producción de aceituna en conserva como para la producción de aceite de oliva bueno el equipo de trabajo de la unidad diáctico productiva de aceite de la sede Catuna tenemos docentes investigadores no docentes estudiantes de la carrera de ingeniería agroindustrial que se articula con la carrera en la sede y becarios se trabaja fundamentalmente con materia prima de pequeños y medianos productores más de 100 productores olivícolas tradicionales a los que se van incorporando nuevas plantaciones tanto en sistemas tradicionales como en sistemas digamos de mayor densidad bueno la fábrica procesa las aceitunas elaborar el aceite la producción la distribuye a través de la modalidad de maquila en un 75% para los productores y un 25% queda para la universidad bueno contamos con un laboratorio donde se realizan investigaciones y desarrollan también sus actividades los estudiantes de la carrera contamos a partir del trabajo en colaboración que ellos nos prestan a lo largo del curso de la carrera a través de las distintas cátedras colaboran con todo lo que son las actividades relacionadas con esta unidad didáctica o productiva tanto en control de calidad como en todas las actividades de laboratorio bueno nuestros aceites han sido reconocidos a nivel nacional e internacional incluso la revista del consejo interuniversitario nacional ha publicado en sus revistas donde reconoce la calidad del aceite y como la producción de la universidad en este caso desde Catuna permite el sustento de gran número de familias productoras de aceitunas de la región que viven de la producción de aceituna en conserva y gracias a la coordinación con el trabajo de la universidad pueden conseguir y de su materia prima podemos conseguir un excelente aceite bueno desarrollamos todo tipo de actividades de vinculación y transferencia transferencia de asistencia técnica tanto a producción primaria nos vinculamos con nuevos emprendimientos más allá del aceite de oliva con otro tipo de empresas se genera valor agregado también es muy importante el autoconsumo se hace todo tipo de capacitaciones sobre calidad análisis sensorial en aceite tenemos desarrollado los aspectos relacionados con lo que es la cata se trabaja en conjunto con las áreas productivas para la elaboración de manuales aplicación de buenas prácticas y además realizamos actividades con instituciones escolares instituciones gubernamentales visitas y todo tipo de actividades bueno muchas gracias le quería dar la palabra un minuto a un estudiante que ha colaborado con nosotros que es Leonel Gómez no sé creo que estaba no sé si se puede comunicar para que muy brevemente nos comente las actividades que ha desarrollado él se ha recibido hace muy poco no sé Leonel si estás estabas bueno él está en Olta veo que no lo veo Leonel bueno no lo veo evidentemente algún problema se ha tenido que desconectar así que lo saludo y bueno quedamos a disposición para las preguntas más adelante muchas gracias bueno gracias Gonzalo muy amable bueno continuando con la sede de Catuna vamos a hacer la presentación de la ingeniera Astrid Mercado que tiene como principal función de su coordinación con toda la parte apícola así que Astrid en tus manos te recomendamos también ser concisos gracias Astrid hola buenas tardes a todos bueno tal como me lo mencionaron recién yo estoy en Catuna y me desempeño en la en la parte de de apícola únicamente le voy a pedir si se ve porque si se ve la pantalla me pueden avisar hola no se ve nada no se ve bien eso es lo que espérenme un segundo está ahí ahí está gracias Daniel bueno voy a tratar de ser breve bueno como recién lo mencioné yo coordino la unidad didáctico productiva de extracción y certificación de miel y subproductos apícolas y nombres Astrid Mercado de profesión agroindustrial esta unidad didáctico productiva se encuentra en la sede regional Catuna ubicada a la vera de la ruta 79 porque estamos porque hay una unidad didáctico productiva de subproductos apícolas y miel porque en el 81% de los apicultores se encuentra en la región de los llanos por las características físico geográficas son las adecuadas para llevar a cabo la apicultura y en total en la provincia hay 701 productores apícolas que producen 290 toneladas de miel en la rioja desde el año 2004 por un proyecto de políticas educativas comienza el proyecto apícolas en la rioja y en el año 2007 se traslada a la sede Catuna y en el año 2008 ingreso y empezamos a trabajar ingreso a trabajar acá en la sede y comenzamos a trabajar en lo que es una sala de extracción de miel la miel es un producto elaborado por las abejas obreras a partir del encar de las flores también depende su relación botánica y geográfica de la producción en cuanto a sus características vamos a hablar de una miel diferenciada de monte nativo esto nos hace ser una buena región para la producción a diferencia de otras zonas que son productoras de miel que hoy tienen inconvenientes por una cuestión de los sembradíos los cultivos intensivos esta es la sala de extracción de miel y procesamiento tenemos una infraestructura de acuerdo a las normativas dirigentes contamos con maquinaria apta para el procesamiento de alimentos contamos con buenas prácticas de manufactura y un sistema de aseguramiento de la inocuidad para lo cual capacitamos a los productores y le proveemos la vestimenta y todas las condiciones para que el productor en este caso el que extrae en la sala y nosotros lo controlamos todo lo que se cumplan las normas vigentes además de la procedencia y la trazabilidad comentarles también es que en estos días nosotros tenemos dos cosechas al año en estos días se está llevando a cabo la cosecha en esta época después de la floración de alba robo es una miel de color blanca esto es porque lo resalto porque la miel cotiza en bolsa y la cotización es en mieles blancas y la primera cosecha que se da en esta zona es en mieles blancas luego pasa a ser de color ámbar nosotros contamos con un laboratorio de control de calidad donde acá ven alumnos que desarrollen todos los análisis físico-químicos nosotros gracias a un financiamiento que tuvimos en el año 2008 logramos completar nuestro laboratorio y hacemos mucho hincapié tanto en aceite como en miel en lo que es sensorial porque es lo que podemos hablar con el consumidor de miel sobre los aspectos sensoriales más que por ahí unos análisis físico-químicos en cuanto a investigaciones hoy justamente me recordaba que hace cuatro años alumnos de la calle de ingeniería agroindustrial han tenido la oportunidad de hacer una pasantía en el laboratorio de apicultura en la universidad del noroeste en corrientes esto fue en base a un proyecto PICTO donde se determinó las características de las mieles de la región también tuvimos en el año 2016-2017 un proyecto sobre lo que es una evolución en respuesta de alimentación artificial y hoy actualmente mi compañera que va a disertar dentro de un momento tenemos lo que es prevalencia de la barroa que es un ácaro que afecta la producción en cuanto a lo que es ese proyecto que les mencionaba recién lo hemos presentado para lo que es el concurso nacional de innovación científica en el año 2019 lo cual nos ha llevado a ser elegidos para estar publicados entre 1.017 proyectos y quedaron 189 entre los cuales el grupo investigación en los cuales nuestro producto para alimentación suplementaria en abeja fue publicado esto para nosotros fue un logro muy grande como equipo de trabajo ahora le voy a dar la palabra a Paula Riva quien es médica veterinaria en estos últimos tiempos se ha especializado en lo que es sanidad apícola ella se va a comentar la producción primaria yo acá me despido siempre agradezco al equipo de trabajo conformado por los alumnos no docentes docentes que llevamos a cabo la unidad productiva porque digamos es un equipo ya de muchos años y con buenos ojos y con alegría y con orgullo puedo decir que nuestros alumnos cuando se reciben tienen el adiestramiento y las capacidades para desarrollarse en cualquier medio y hoy eso el lugar que ocupan hoy laboralmente es signo de ello así que les agradezco el tiempo Paola no sé si estás por ahí hola buenas tardes ¿me escuchan? sí bueno mi nombre es Paola Riva soy veterinaria egresada de la Universidad Nacional de La Rioja de Chamical comencé a trabajar aproximadamente en el 2015 en la sede de Cahatuna y me empecé a especializar en lo que es la sanidad apícola estoy trabajando y colaborando en el laboratorio de certificación y extracción de miel lo que realizamos es siempre un control y un manejo de las producciones y tratar de disminuir las pérdidas de colmen a los productores en base a eso estamos realizando los estudios de investigación en las enfermedades que más pueden afectar a las colmenas y conlleva a eso una disminución en la producción por parte de los productores apícola lo que nosotros estamos realizando ahora es una tratamos de brindar este servicio a los productores dándoles charlas realizando algunos monitoreos y tratando de hacer la mayor difusión para evitar pérdidas en lo que son las colmenas en el año el año pasado tuve la oportunidad de participar a través de una beca en la universidad de Perú donde tuvimos intercambio entre las enfermedades más prevalentes tanto en la zona de ellos como en la nuestra y bueno continuamos tratando de mejorar y difundir lo que lo que realizamos en la parte de investigación para tratar de esto tratar de disminuir la menor para que los productores apícolas tengan la menor pérdida en sus colmen y tengan un mayor rendimiento no sé ingeniera ¿qué más? bueno cualquier duda y consulta estamos para ayudarlos y muchas gracias por su atención en este tiempo Astrid Paola muy claro muchas gracias bueno y ahora la última charla pero no no por orden de importancia sino que fue una cuestión de sorteo vamos a darle la palabra al ingeniero José Paredes quien está a cargo de toda la parte comercial que es obviamente una parte muy importante del funcionamiento del parque tecnológico en el cual lo que vamos a buscar que todos los productos puedan ser vendidos entonces José es la persona que está a cargo y José te quedan 30 segundos nomás para explicar no tratar de ser conciso y muchas gracias José buenas tardes a todos me presento soy el ingeniero industrial José Fernando Paredes estoy a cargo del área de comercialización y marketing que se inauguró o se habilitó en el año 2018 ¿cuál es el objetivo de esta área de comercialización y marketing? uno de los objetivos es centralizar la comercialización de todos los productos y servicios que puede brindar el parque tecnológico dentro de las diferentes unidades didáctico productivas como puede ser la fábrica de dulce la fábrica de aceite de oliva tanto de la sede capital como la sede de Catuna también de la comercialización de miel de la planta extractora de la sede Catuna y el vivero susticadero la planta envasadora y embotelladora de agua de mensa ¿sí? y también tenemos la finalidad también de ofrecer estos productos que se elaboran bajo todas las normas de calidad y con la característica de que son productos elaborados de toda la fruta o todos de los productores regionales sin ningún tipo de conservantes ¿sí? paso ¿puedo compartir pantalla para mostrarle un pequeño powerpoint ingeniero? José dale bien ahí se ve el la presentación perfecto ¿de 10? bien como les decía esto es la parte de la comercialización y marketing del parque tecnológico de la Universidad Nacional de la Río ¿sí? la función le acabo de mencionar que fue creado para la comercialización de los diferentes productos de las unidades didácticas productivas tanto de la capital como la sede del interior cuando hablamos de la sede del interior acaban de hacer su presentación nuestros compañeros de la sede Catuna donde tenemos una fábrica de aceite de oliva y planta extractora de miel también tenemos en la sede de Villa Unión una bodega nuestra función o misión es contactar con estas personas que están encargadas de la UDP para realizar la comercialización de los productos que se realizan en esas unidades didácticas productivas ¿sí? ¿cuál es el objetivo de esta área? lograr el reconocimiento ¿sí? de los diferentes productos elaborados con las normas de calidad ¿sí? como así también establecer los puntos en donde vamos a poder realizar las ventas ¿sí? de nuestros productos tanto a nivel interior cuando hablo a nivel interior es dentro del folder sectorado que tenemos que habilitar un punto de venta que sea permanente mañana y tarde para comercializar lo que es la venta de nuestros productos en las diferentes unidades didácticas productivas tanto de capital como del interior y como así también habilitar puntos de ventas en las sedes del interior para que se comercialicen en función de cada una de las producciones que tengan esas sedes o también intercambiar los diferentes productos que se producen en todas las unidades didácticas productivas ese sería uno de los objetivos que tenemos que alcanzar ¿cuál es la visión que tenemos nosotros como área de comercialización es incorporar nuestra cartera de productos ¿sí? dentro de lo que es el circuito turístico que tiene la provincia como por ejemplo incorporar nuestros productos en el parque Talampaya también podemos incorporar nuestros productos en el aeropuerto para lograr el reconocimiento de nuestros productos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y como así también acompañar el desarrollo regional territorial de la parte productiva de nuestros pequeños productores de la zona ¿sí? esa es la visión que tenemos como área por respecto a los productos tenemos para ofrecer los aceites de oliva ¿sí? extra virgen ¿sí? bajo la marca solar consumir naturaleza y tenemos cuatro presentaciones de aceite de oliva tenemos presentación en vidrio de un cuarto 250 mililitros o 550 mililitros en envase de vidrio y después en envase de PET o plástico tenemos envases de tres litros y cinco litros para ofrecer al público que se quiera acercar a nuestras unidades didácticas productivas del parque solar ¿sí? para que les podamos vender estos productos como así también podemos ofrecer el servicio de maquilas como ustedes pueden ver sale hay una parte donde recibimos el producto de nuestros pequeños productores y les realizamos la molienda y la universidad se queda con un porcentaje del producto obtenido bueno eso es un servicio que ofrece también nuestro parque tecnológico el área de aceite de oliva en el caso de la fábrica de dulces y mermeladas tenemos para ofrecer las mermeladas que las acaba de mencionar el ingeniero Daniel Bermejo pero tenemos envases de 350 centímetros cúbicos aceite disculpen dulce de membrillo panes de dulce de membrillo de medio kilo y de un kilo y también las mermeladas de 500 gramos o 500 centímetros cúbicos aproximadamente en sus variedades de pera manzana frutilla y durado también tenemos tomate y zapallo también todo sobre la marca solar y con respecto al vívero ruticadero tenemos para ofrecer una vasta variedad de plantas tanto aromáticas ornamentales y también tenemos para ofrecer las diferentes hortalizas que se cultivan en función de la estación que corresponde para el cultivo de dicha planta y también la comercializamos en el parque tecnológico y por último cerrando esta área también realiza una estadística de las ventas que se realizan en las diferentes unidades productivas estos últimos dos años año 2018 cuando se creó y 2019 es una base de datos que se está creando para ver cuál es el nivel o el porcentaje de las ventas que se van realizando y aportan a los ingresos al parque tecnológico solar ya que debemos ser o somos una de las únicas entidades que aporta dinero o aporta a la universidad en función de las ventas y la producción que se realiza en las diferentes unidades diácticas productivas bueno esto fue un resumen muchas gracias por su atención y bueno espero cualquier consulta que tengan o dudan no están preguntando gracias por su atención gracias José por ser tan conciso y tan concreto bueno tendríamos un tiempo para para mirar temas si hay consultas inquietudes preguntas que nos quieran hacer a cualquiera de los que hemos participado y si tienen consultas levante la mano o activen el micrófono y le damos el acceso ingeniero Norman está el ingeniero Gómez recién graduado tuvo problemas con internet no sé si podemos darle unos minutitos para que nos cuente su experiencia si si como no hola buenas tardes a todos mil disculpas por los inconvenientes como habrán comentado los Inge mi nombre es Leonel Gómez tuve la oportunidad de tener distintas becas participar en lo que es la UDP formando parte de lo que es un muy buen equipo que se ha formado en el cual a principio de año siempre nos hemos planteado diferentes objetivos en los cuales muchas veces lo hemos conseguido lo hemos logrado y muchas veces se ha visto reflejado mediante lo que son premios y también lo que son presentaciones a niveles internacionales realmente para mí fue una experiencia muy buena y desde todo ámbito me ayudó mucho con mi formación estoy muy agradecido con ellos dos nada más quería acotar eso bueno ingeniero Leonel muy valioso te conocí cuando estabas estudiante y me me pone contento que ya estés a nivel profesional así que felicitaciones bueno para dar clausuras no veo que haces preguntas no hermano estuve fijando al menos en el chat no hay bueno entonces la idea es agradecerle la participación de todos de mi parte y de todos los que estuvimos en la organización y bueno la dejo a la subsecretaria Ana Corva que nos haga la clausura de esta actividad Ana como si primero me voy a sacar la cámara porque cuando arranque no sé si se me escuchó siquiera espero que me estén escuchando ahora no en principio nada agradecerles a todos por la participación en realidad el trabajo que se está haciendo de las unidades productivas es muy interesante una de las cosas que hay que rescatar es que no todas las universidades nacionales del país lo tienen en eso somos unos privilegiados así que bueno la idea es seguir trabajando potenciar de la mejor manera post y bueno sobre todo eso felicitarles por el trabajo además ver digamos que tenemos se me escucha se me escucha ahí sí que tenemos graduados que han pasado por esas unidades productivas y que han contribuido a su formación y bueno esperando también fortalecer lo que es el vínculo de de la subsecretaría con lo que es la los diferentes actores sociales ¿no? como una forma de generación de tecnología y dar soluciones a problemas concretos que hay en la sociedad así que bueno muchísimas gracias a todos muy buena jornada y bueno nos seguimos bien entonces bueno gracias feliz fin de semana y nos estamos viendo gracias nos vemos pronto hasta luego gracias gracias a todos muchas gracias hasta luego un fin de semana para todos chao un fin de semana